El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. De la mano de María vivamos la cuaresma. Virgen María, te pido que me liberes de todo lo que me aleja del Señor. Ayúdame para que critique menos, hable con más amor y sirva más. Para que escuche, comprenda y dialogue con mayor frecuencia, sin tantos autismos. Para que sea más participativo y solidario con los demás y pueda ser testimonio de fe y esperanza. Oh María, Madre Nuestra, acompáñanos. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sincero, tu gracia en tu vientre, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Medina de Dios, por Dios, ruega por nosotros, todas las mujeres, a través de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Amén.